Vámonos Para mí siempre será la mayor de mi riqueza Para mí siempre será la mayor de mi riqueza El tener de Rosas Bella y a mi amor de compañera Arrincó la vela, ella me la arrincó Arrincó la vela, ella me la arrincó Arrincó la vela, ella me la arrincó Ella me hace criminal porque te quité el cuchillo Ella me hace criminal porque te quité el cuchillo Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Arrindo la mela, échame la rindo Que casada la quiero, que soltera teo Arrindo la mela, échame la rindo Arrindo la mela, échame la rindo Que casada la quiero, que soltera teo Que soltera teo, que soltera teo Arrindo la mela, échame la rindo Arrindo la mela, échame la rindo Arrindo la mela, échame la rindo Arrindo la mela, échame la rinda Ar plateau, échame la rindo Ar Though, cứ quise que des norque Arrindo con chelag Southència Es lo que se vende aquí, son caras de la china Es lo que se vende aquí, son caras de la china Arrincón a la vela, échame a la rincón Y a casa de los banqueros, que soltera veo Que soltera veo, que soltera veo Arrincón a la vela, échame a la rincón Arrincón a la vela, échame a la rincón Y a casa de los banqueros, que soltera veo Que soltera veo, que soltera veo Arrincón a la vela, échame a la rincón